¿Tú viste cuando al compañero estudiante de William Muñoz lo agarraron a algunas personas? Él no pudo entrar con nosotros, doctor. ¿Qué sucedió con William Muñoz? ¿Cómo fue el linchamiento de él? Él lo agarraron, empezaron a acercarse más personas fuera de la escuela, él no pudo entrar a resguardarse. Cuando estaba en el intento, lo agarraron como entre 20, 30 de esos carajos, de los postores, los iguales, y se lo llevaron. Le empezaron a golpear, le daban contubos, le daban patadas en la cara, le daban goñazo. Después que lo golpearon, le extrañaron prácticamente, lo robaron, estaba en el piso sangrando y le empezaron a echar gasolina porque decía que lo iban a quemar, que era un chavista, un maldito chavista, que todos los chavistas tenían que morir. Lo agarraron a él, estaba en el piso, como se pudo, el compañero se le fue, se le montaron a una ambulancia y le trasladaron a seguir, echó ajo. ¿Cómo fue este golpe, este matoma que tú tienes ahí? Eso fue en el momento... Eso fue cuando los opositores llegaron a la Escuela de Trabajo Social. Luego llegaron, arremetieron primero, en el cafetín de la Escuela de Trabajo Social, estaba sentada con unas compañeras, compañeros de clase. Ahí cuando empezó a discutir, uno de los carajos me cayó encima, cuando intenté defender a una de mis compañeras que la querían agredir, estaban faltando el respeto, y bueno, me empezó a golpear en la cara, me pegó en la costilla, me caí de la mesa. Como pudimos, salimos corriendo, pero los compañeros nos intentaron rescatar y entramos a la escuela. Ahí fue cuando nos dejaron secuestrados. ¿Esto sucedió en otras oportunidades o en primera vez que sucede? No, es algo constante, de por sí. Esto es algo similar a lo que pasó en la Escuela de Trabajo Social en el 2007, cuando nos querían linchar, cuando nos gritaban también que nos iban a matar, cobramos más de cinco horas de internet ahí, cuando ahí tampoco la rectoría de la Universidad Central de Venezuela hizo nada, como igual tenemos hoy. ¿Me repite su nombre? Wenderly Conda. Escuela de Trabajo Social, soy.